Los juegos del domingo, los tres juegos del domingo fueron suspendidos por lluvia Hoy continúa la actividad tal cual está en el calendario de la Lidón Los toros a las 7 y 15 visitan a los tigres de Licey Las águilas cibaeñas visitan a las estrellas orientales a las 7 y media en San Pedro de Macorís Y por su lado los leones del escogido visitan a los gigantes del Cibao a las 7 y 30 en San Francisco de Macorís Juegos importantes, importantes, todos claro está Pero águilas y estrellas, águilas y estrellas se están jugando el todo por el todo en el juego de hoy El juego de hoy es bastante interesante entre águilas y estrellas Hoy lunes, el martes 17 entonces las estrellas vienen a Santiago a enfrentar a las águilas cibaeñas Ahí está todo para la clasificación entre águilas y estrellas Dependiendo del resultado de esos dos juegos El de esta noche en San Pedro y el de mañana martes 17 en Santiago ¡Gracias! Gracias.